¡Lujo, señores! ¡De lujo! ¿Con quiénes estamos? ¡Estamos con Panchito, Nube y Lluvia! ¡Ay! ¡Miren de bonitos! Bonitos y bonitas. ¿Cómo podemos educar a nuestras mascotas? Estamos conversando. ¿Qué difícil que es? ¿Qué difícil? Te toma tiempo. Te toma tiempo. Peor cuando son dos machitos o dos hembritas. O más si los mimas y ya crecen y uno dice, ¿y ahora qué hago? Querido hermano, se me ha ido a tu nombre, perdón. Randy, Randy. Randy, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Cómo están, chicos? Héctor, ¿cómo están? Muy buenas. Muy buenos días a toda la población, a toda Bolivia. ¡Wow! Buena pregunta. Sí. ¿El adiestramiento canino es necesario para los perritos? ¿No es necesario? ¿Cuándo debemos hacerlo? Te cuento, aquí tenemos a Panchito, Nube y Lluvia. Ellos son mis estudiantes. Somos de adiestradores caninos élites. Trabajamos prácticamente en el adiestramiento. ¿Y cuán importante es la educación para nuestro perrito? Desde cachorro. ¿Desde qué edad es recomendable? Desde los dos meses a tres meses de edad, recomendable empezar un adiestramiento. Y a bien, y si no lo hacemos y... Y si, bueno, se te puede que el tiempo ya es adulto, un año, dos años, cinco años, igual. ¿Se puede? Es verdad, perro viejo aprende trucos nuevos. Exacto, pero te cuesta un poquito más de tiempo. Ay, ay, ok. Cuesta un poco más de tiempo, pero se puede lograr. Es posible, no hay edad límite. Incluso perritos de 12 años, 13, pueden seguir aprendiendo, te cuento. Sí, mi mamá les decía al Caio, eres un feo. Si no se pisa afuera, ¿te vas? Muy bien. Muy bien. ¿Qué es importante para poder trabajar con nuestras mascotas? Hay cuatro criterios fundamentales. Socialización, estimulación, subordinación y educación. Socialización es lo que estamos viendo con Nube, Lube y Panchito, que están interactuando, tenemos muchas personas en el set, además que hay otros perritos, entonces saben socializar. 100 puntos ahí. Estimulación tiene que ver con que los perritos estén acostumbrados a oír todo tipo de sonidos. Muchos dirán, pero mi perrito tiene miedo a la calle, los autos, las personas en motos, entonces es bueno sacarlos al paseo. Tarea para la casa importante, paseos en el hogar. Si tienes una mascota, paseos de una hora todos los días. Yo tengo un problema, y ahí te corto. ¿Qué pasa cuando saco a mi perrito a Camilo y empieza a ladrar a todos? Ya. Y quiere pelear con todos. Entonces trabajamos tres tipos de socialización. No se olviden que los perritos exactamente se parecen a los dueños. O sea, tienen el carácter que el dueño tiene. No lo dije yo. Pero querías. Entonces, aquí viene, socialización pasiva. Pasiva es simplemente que yo me vaya a un lugar de la plaza del parque y me sienta con mi perrito durante 40 minutos. Y me llevo algunos premios y entre lo que estoy simplemente en el paseo, voy dando premios y que mi perrito vea todo lo que hay a su alrededor. Cuando pase un perrito y quiera ladrar, en vez de que ladre, agarro mi premio, croquetas y le empiezo a dar. ¿No es bueno jalarles de la correa? Es una forma de corrección, pero vamos a trabajar ahora con premios. Ah, ya. O sea, el hecho de que te vuelvas interesante tú para tu perrito es la clave. Si ustedes no son interesantes para sus perritos, listo, así ya. Van a hacer lo que quieran. Yo soy Rey, tío, le doy premios, duerme en mi cama, se vaya conmigo. Regla principal para el hogar. Todos los privilegios que tienen en la casa, les cortamos. Por lo menos la primera etapa del entrenamiento. Es que es una de miel y una de hiel. Yo soy la miel, mi mamá es la hiel. Ella es más estricta. Ya, me parece. Porque cuando yo llego a mi casa, claro, mi perro es... ¡Llego! Porque, claro, entra a la cama, hace lo que quiera. Pero cuando está mi mamá, mi mamá le dice, no vas a entrar a mi dormitorio. Porque, claro, es el único que entra a la casa. Entonces, no entras. Y él se queda sentado en la puerta del dormitorio de mi mamá. No entra. Pero en el mío entra, se echa. Entonces, hay como que esa distribución. Regla principal. No premiar conductas ansiosas. A ver. ¿Qué significa esto? Cuando llegamos a la casa, abrimos la puerta y ¿cómo nos reciben todos los perritos? ¡Uh! Saltan. Alegres. Están alegres, se emocionan, pero ¿qué pasa? Te saltan. Lo que pasa con Panchito, él es cachorrito, tiene cuatro meses y es súper alegre, emocionado. Estamos empezando recién con él el curso de adiestramiento, a diferencia de nube y lluvia. Entonces, cuando llegamos a la casa, llegamos y no les damos atención. ¡Oh! Los ignoramos. ¡Oh! Por lo menos hasta que se tranquilicemos. Porque la conducta ansiosa. Porque la conducta ansiosa es como el motor de un auto. Únicamente limita esto. Perritas, digamos. Están en celo. Entonces, ¿cómo están en celo? Hace pis. Pero en el caso mío, por ejemplo, Cairo no hace pis. O sea, el gran nivel... Porque no le hace socializar con las perritas. No, no. Pues en realidad es que le hemos enseñado que en casa no tiene que hacer pis. Ninguno de los dos. Exacto. No tiene que marcar territorio, no tiene que hacerlo. Pero... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, Cairo, cuando quiere ir a la... quiere hacer pis... Claro. Él te ladra, él va a la puerta o toma algún objeto tuyo y lo lleva a la puerta. Y eso significa, quiero salir a hacer pis. Ay, pero a ver, ponle a una perrita que está en celo nomás, vas a ver que va a levantar la pata en todos lados. Disculpa. ¿No? Entonces, muy bien. Conducta, comportamiento. Podemos trabajar muchas cosas en el hogar. Y muchísimas. Y aquí están el tema de nuestras herramientas que yo traje para presentarles, algunas herramientas de trabajo. Bien. ¿Qué es importante para nuestros perritos? Una buena correa, un buen collar. Y si trabajas con pechera, recomendación para la casa. Si tu perrito te jala en el paseo y si estás con pechera te jala, te recomiendo que empieces con collar. Y cuando aprendas a pasear con collar, recién bajas a la pechera. Porque la pechera es como que le das más poder para que pueda jalar. Y de hecho, la pechera está hecha para jalar. O sea, está hecha para jalar. Si el perrito te jala a la derecha, estamos caminando y de repente te jala, te detienes y no avanzas. Porque el perrito aprende por asociación. Si tú avanzas cuando él jala, él está aprendiendo que tengo que jalar para avanzar. Sí. Entonces, si él jala, te vas al otro lado. Cambio de dirección. Pasa lo mismo. Me vuelve a jalar. Cambio de dirección. Media hora haciendo este ejercicio durante un par de semanas. Porque la verdad que para mejorar la conducta y la educación requiere tiempo y repetición. A mí me ha costado mucho que Cairo, por ejemplo, camine sin correa conmigo. Ah, bueno. Randy. ¿Dónde? No, pero es que quiero saber dónde lo encuentro porque realmente me encantan los tips que nos está dando. Nos encuentran en el Facebook como Adiestradores Caninos Élite. Hacemos adiestramiento a domicilio. Vamos al hogar. En esencia nos metemos con la familia y entendemos más un diagnóstico bueno y podemos trabajar con ustedes, con los papás, con los hijos, con los niños. No hay edad. A mí me encuentran como Randy Durán, punto élite. Estoy en TikTok, estoy empezando igual ahí para dar consejos y tips en toda Bolivia. Eso. El número al que se pueden comunicar es 6977-8020 para cualquier información, cualquier contacto. Y solamente una pequeña muestra, por decir, de lo que hacemos. Ya. Panchito, por decir, está aprendiendo a sentarse. Importante los premios. Yo tengo aquí unos higaditos. ¿Y qué hago con el Panchito? Miren cómo Panchito tiene la atención en el premio. Ajá. El 70% del cerebro del perrito está enfocado al olfato. Por eso está atento al premio. Y cuando yo quiero hacerlo sentar, levanto un poquito la mano y por inercia. ¿Ve, Panchito? Sí. Ay, hace que ya. Estamos con el tiempo. Estamos con el tiempo que nos está ahorcando. Ocho de la mañana con 13 minutos. Gracias. Y hermano, la próxima traemos nuestros perros y a ver cómo nos va aquí. ¡Ay, qué limpio! Y ya volvemos. Chau, chau. Chau. Chau.